Good morning, oigan según yo quiero Quiero subirles como algo chido Un buen contenido y así, pero de que Me levanté tarde Ay Me ofié, guachín si hice good case Sí, bueno, sí, se los voy a mostrar Creo que se los voy a mostrar como al principio del video Y estoy toda manchada O sea, aquí ¿Qué onda pues? Supuestamente yo me quería ver como un poquito más decente Todo, o sea, hoy ando bien inútil O sea, ayer también, pero hoy más Creo que ya se ameritaba Un videíto de vlog Un vlog Les digo que ando bien estúpida O sea, ¿qué pido? ¿Qué está pasando? Ay no, a lo mejor que como no había hablado mucho en todo el día Como que mi voz aún no O mi ardillita Mi hamster, como que todavía no Como que no agarra el rollo en la ruedita Estoy comenzando esto súper tarde, ya son las 3 Pero es porque me puse a como acomodar Un poquito, a lavar poquita De ropa y así Y ahora todavía me falta limpiar abajo Me falta lavar los trastes Porque hice hotcakes Ya lavé la licuadora, ¿eh? Porque, pues, si no se iba a pegar Y se iba a quedar toda fea ¿Qué más? Y ya Yo sé que es tarde Pero ojalá Y les pueda grabar como cosas chidas O cosas entretenidas En sí, no sé ¿Qué vamos a hacer hoy? O sea, mañana sí tengo planes Probablemente mañana haga un Arréglate conmigo para la pistación O cosas así O para una salidita Voy a bañarme ahorita Y voy a subir Voy a grabar unos reels Pero, pues, a lo mejor Les dejo un click aquí Del reel que haya grabado Pero, pues, si no De todo modo, suscríbete Suscríbete para que te salgan Los shorts Los reels Que estoy haciendo Porque yo ahorita ando con Toño De hecho, compré cositas nuevas Se las voy a mostrar Sí, me bajé las escaleras Y subí O sea, ni toda condición Me hace falta Ayer estaba hablando con mis amigos Con Vanessa Y mi vecino Y con Marco Veníamos del café, de hecho Y les dije Oigan, Crinky En cinco días Puedo bajar un kilo O dos kilos Y me dijeron No manches ¿Cómo vas a bajar un kilo? Menos de que comas súper bien Y le metas a un ejercicio Súper perrón Probablemente Y sí Yo voy a ver a mis amigas El martes Y, pues, efectivamente Desde que me... Desde que ya no tengo... Tengo rato que no las miro Pues, creo que sí subí unos tres kilos Entonces me da un poco de vergüenza La neta que me miren Un poquito más llenita De lo que estaba Y, pues, me da vergüenza Pero, pues, no Me dijeron que probablemente No puedo bajar ningún kilo Entonces La intención estuvo ahí Era al yo preguntarles Que si se podía Y si no se puede Pues, no Todo tiene solución Si tiene solución Entonces Esto no tiene solución En cinco días De hecho, ni son cinco días Son viernes, sábado, domingo Lunes, martes Cinco días Ay, soy súper inteligente En mi video Te he pasado En arreglándote conmigo Arreglate conmigo Para no sé qué Y más chimesito Les dije Les dije Que iba a comprar más cositas Como para maquillaje Porque yo ando De que al 100 Con esto de los shorts Y los reels Y así Con todo el maquillaje Pues ¡Uh! Ay, no Perdónenme Pero acuérdense Que la rillita Como que anda un poco lenta El día de hoy Tengo que hablar rápido Porque creo O sea, siento que se me va a apagar El teléfono en cualquier momento Porque no tiene mucha carga Entonces Yo ayer me fui a una tindita Cerca de mi casa Que se llama Una beauty No sé qué No sé Beauty Supply O beauty No sé qué Pero conseguí estas cositas Porque la verdad O sea, no había muchas cosas Había más cosas Como de tratamiento de pelo Pestañas De aplicación de uñas Pero de maquillaje No tenían mucha variedad Primero que nada Me compré Un delineador de boca Porque Pues ya tiene rato Que yo no Pues no tengo de estas cosas Mi última vez Que fue la de Clarad Sí me compré unos dos Pero Uno era como Rectáctil De esos que están como Vueltitas y suben Y el otro Sí era lapicito Pero Se sentía muy seco Oigan, pues está lindo Solamente que sí está Un poco O sea, sí está sequito Pero pues con una vaselina O con un humectante De labios Antes Siento que agarraría Perfecto Y encimita de que un gloss Ay, pero siento que Sí, sí está lindo el color Creo que va a ver extraño Porque no me terminé De pintar la boca Pero Ni moro Compré un corrector Del Bisú Porque No había muchos correctores Habían más líquidos Pero Ya saben que aquí Uno no es sangrón O sea, sí Tengo marcas de todo tipo A esas marcas Que había No reconocía ninguna Creo que eran como más Tipo chinita Coreana No sé Y por el punto Es que compré este Porque me hacía falta uno Solamente que Acá entre nos Este no me gusta mucho Porque como que Se siente un poco más Se siente un poco Como tipo pasto Compré estos Que son Disque labiales Bueno No son disques O sea, son labiales Solamente que yo los compré Más como para usarlos De blush En crema Ya que en la tienda No vendían nada en crema Entonces pues dije Ay, he visto muchos así Reels Que se ponen labiales Como blush Y estos colores Se me hicieron súper lindos Aparte creo que Estaban en especial Porque me imagino Que nadie los compraba Y me costaron Creo que como 20 pesos cada uno Compré dos gloss Para hacer otro Otro tipo Real o short Donde pues Agarras un poco de sombra Lo combinas con tu gloss Y queda perfecto Ya lo he hecho varias veces Y me ha encantado En verdad Tienen que intentarlo Con una paleta Así como que Que tenga Que pigmente chido Pues o sea Se ve padrísimo O sea 100% recomendado También me compré Una esponjita Porque no sé Si vieron mi videito Que les dije Que había comprado Como estas esponjitas Bueno Mandé al bebecini Y pues Eran de estas Yo creí que eran de estas Pero eran así De que Súper minis Y pues mismo También me funcionan Como para difuminarme El contorno Entonces Shingesú Estaban a tener esas Pero yo quería otra Que nunca lo había visto Como en una presentación Así como de Activos Con este plástico Pero Pues Prometo Una Tecnidad Más Tarde Tecnidad 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 Tecn слож Tecnidad 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 Oigan Acabo de salir a bañar Y es por eso que nos vemos así, así de limpias Claro que sí Qué grita, qué decir así de mal post No, así de limpia Me voy saliendo de bañar Y pues estoy aquí para explicarles Por qué no he subido video, por qué no he grabado O sea, a lo mejor A lo mejor ni ni cuenta con ustedes O sea, de que, ay, está estúpida, no ha subido video Pero yo de todos modos se los quería decir Porque estoy muy atrasada con esto de los videos así larguitos Porque con los real y los short yo ando con Toño Supuestamente yo les estaba grabando, pues, lo que miraron Un vlog Solamente que ya no hice nada interesante Entonces no se los grabé Les dejé un pequeño resumen de lo que había hecho estos días Pero en sí no hemos hecho como que la gran cosa O algo como para mostrárselos En todo caso, de que hoy haga algo interesante Igual se los voy a mostrar Pero, pues, de mientras les voy a ir diciendo lo que compré en una... Me acuerdo cómo se llama Este video fue interrumpido por el vecino Porque va llegando en la trabajación He tenido neta un montón de problemas para dormir Me duermo a veces hasta las 7 de la mañana Y está bien, dices Bueno, ¿y por qué no grabas de noche? La verdad es que no me gusta grabar de noche Porque se mira muy feo Así de por si de día se mira mal Ahora imagínense de noche Ayer fuimos a una botánica Y estuve preguntando así como por cosas de dormir O qué me recomiendan, no así Y habían pastillas Y habían tés y yo pues decidí irme por los tés Porque el bebecini me dijo que el té Estos son de té valeriana Supuestamente dice que te ayuda con muchas cosas Solamente que no miro No traigo mis lentes Así que hice un día más saludable Es 100% natural Y esto me lo tengo que tomar una hora antes de dormir Y ayer me lo tomé Fue mi primer día Solamente que no sé qué decirles Sí me sentí como... Pues no, no sentí mucho No sé ni para qué les miento ¿Saben qué? Cada vez que te desvelas matas neuronas Entonces yo dije De por sí Uno no es muy listo Que diga muy trucho Ahora imagínense Cada día está perdiendo un chingo de neuronas O no, verdad No está chido Otra cosita que compramos Bueno, que compré yo Fue... O sea, ya le tenía ganas a esto Es un esponjabón El famoso esponjabón aclarante con concha naca Creo que esto ya lo han visto Y me gustaría abrirlo Pero no sé si... Ahí lo vamos a abrir Me da como curiosidad saber cómo es que se siente esto Ah, no, sí O sea, no, sí Ah, ya me bañé y no lo sé Chale Huele bien, huele bien Lo compré más que nada para aclarar mis partes de las axilas Y el entrepierna También ya se me ha dejado mi protector solar Entonces compré el que comprar otra vez Es de la línea Eternal Secret Que lo venden en el Cine Es especial para la cara FPS del 50 Que es muy bueno Y ya por último compré unos lapicitos Compré este que es para los labios Este es un lapicito de ceja Les digo que los compré para un... Para un videíto Para un reel Y... Pues... Al parecer no lo voy a poder usar Porque está muy clarito Uéchense Pero ojalá me sirva para el trocazo que quiero hacer También compré este que... No sé qué sea No sé si es para la ceja o no Ok, este es para los ojos Ok, mi outfit Se lo voy a mostrar porque es chingueso Va a ser una blusita de manga larga De cuellito De hecho, esta me la puse antier Pero la lavé ayer Y ya se secó ¿Qué van a decir? ¿Qué pedo con esta morra? Parece que no tiene más ropa Yo sé Ustedes saben que yo tengo Bastantita ropita Y siempre traigo los mismos tres papos O los mismos tres prendas No sé qué onda No sé qué onda conmigo Moa está poniendo este chalequito Que se los he enseñado en muchísimas ocasiones Ahorita en la Tijuana está corriendo aire Está como fresco Bueno, no estoy muy segura Pero creo que sí Sé que en la noche va a estar más... Más fresca Ay, no Ay, a ver, que tan viento Entonces, pues sí Voy a estar como tipo abrigadita Y me voy a poner el mismo pantalón Que yo traí ayer Acá entre no nos tengo nada de mezclilla Que esté limpio Entonces voy a utilizar este pantalón Que es como un tipo de campanado Y ayer que me lo puse Me sentía bien buenota yo Entonces, sí Me lo voy a volver a poner Con los convernugrosos Que no he lavado Porque yo... Estúpida No, no, ni les dije, ¿verdad? Pero me puse a lavar todas mis botas A remojarlas en agua En pinol y todo Porque la anuncié que me las mío Otra vez Otra vez me las mío Y ya las remojé Primero las remojé en pinol Para que se les vaya el olor No se les fue Se las remojé en suavitel No se les fue Ahora, ahorita están en el sol Porque aunque no Se les haya ido Se les haya ido totalmente el olor Quiero que se sequen Para volver a lavarlas No sé si eso es muy estúpido Para mí En mi cabeza son inteligentes Para que se sequen Para nuevamente lavarlas No sus seos Pero a mí se me hace Inteligente Y ya Voy a grabar Bueno, me voy a cambiar y todo Porque quiero grabar otros reels Y así Entonces Si hacemos otra cosita Pues nos vemos más al rato Esperemos y si hagamos otra cosita Porque les digo que no Tengo ni idea de qué voy a hacer Pero cambia de pintada Sí voy a estar A punto de grabar Un reel y todo eso Y adivinen qué O sea Se me olvida Así como les había dicho Que se me olvida Lavar mis tenis Los blancos Los únicos que tengo Se me olvida Hacer esto Se me olvida Lavar las brochas O sea Les voy a mostrar Neta qué cochinero Tengo aquí en mi mesita Pero O sea Se me hace como O sea Yo sé que es un cochinero Pero se me hace práctico Tenerlo así Pues Así es como tengo todo esto Oigan Últimamente me tiemblan las manos O sea Grabo Y Es sencillo Como que Me tiemblan No tengo como una estabilidad Muy Muy estable Pues La mayoría de las brochas Están todas sucias Y no me sirven Ahorita quiero grabar Como una aplicación De contornos Y vete a saber Cómo le voy a hacer Para que O sea Para no combinar Mis brochas Pues porque todas Están bien muy gruesas Bueno Esta está más decente La voy a lavar hoy Y me van a estar Acomendando ustedes también Hola Oigan Ya pasó un buen De rato De que De lo que vieron Hace ratito Y es de noche Bueno Son las 8 y algo 8.40 O algo así ¿Se acuerdan que les dije Que tenía que lavar Mis brochas Porque estoy grabando Muchos Reels De hecho El maquillaje que traigo De que lo grabé En el Reels Para que le den like O nomás para que lo miren Y ya Estas son las brochitas Que últimamente Bueno Que están más sucias O que requieren Más de limpieza Entonces las voy a lavar Rápidamente O sea Súper rápido Porque Pues voy a salir ahorita Y Ahorita voy a llegar Mi amikis Creo Voy a primero lavar Estas que son como De las que se parecen Como O sea que tienen como Casi un tamaño Parecido Y hoy Antes las lavaba yo Con mi desmaquillante De cara Pero la verdad Es que es un desperdicio Y lo que hago ahorita Es Hoy Lavarlas con Un salvo Porque salvo Me salva Y te va a salvar A ti Vas a ver No sé cómo hacerlo Le voy a poner así Como bastantito En las puntitas En las cerritas De las brochas Y las voy a tallar O sea miren Ya está saliendo El maquillaje machín ¿Alcanza a ver? Sí Sí se alcanza a ver No digan que no Y las voy a ir tallando Así en mi mano Cochinero Loco Cochinero Que te descienden En las manos Ay no No manches Están chiquitas las brochas Y salió un montón De maquillaje Que Se duque Todas se miran Todas se miran Muy gruesitas Entonces les voy a echar Un poquito más O sea creo que Estoy fracasando Porque esta es la Tercera talladita Que les voy a dar Y siento que No se les está quitando O sea la mancha De la cerdita Pues De los pelos Siento que todavía Como que Está quedando Cafezosas Así manchaditas Voy a echar Un poquito De desmaquillante En mi mano Ay no tengo Ok Y Lo voy a hacer Nuevamente Para ver si O sea porque O sea se alcanza a ver Que no se le está cayendo Totalmente El maquillaje Yo quiero que Quieren blancas Pues O no O no Blancas Pero no Es que saben que Ya no se las voy a quitar Ok Los voy a dejar así Porque pues no tengo Mucho tiempo Y ya mañana Si tengo tiempo Porque miren No se les quitó Casi nada O sea si salió Un chorro El maquillaje Pero yo quería Que quedaran así Como que súper Súper limpias Pero les digo Que no tengo tiempo Entonces voy a hacer Lo mismo con Ahora con Estas Dos brochas Que también tienen Como un tamaño Parecido Y con las que me quedan O sea me quedan Todavía más Estas tampoco Se les quitó Totalmente La vacina Ahora estas Que también tienen Como un tamaño Parecido Creo que estas Si se las voy a quitar más Quiero creer Tengo la esperanza Dile que Tengo el baño Marco Y pues yo De que Les estoy fallando Con esto Los bloque Yo ando Malísima Con todo esto Es que Aunque usted No lo crea Yo soy una persona Muy ocupada Así sea para Lavar los trates Así sea para Atender ropa Así sea para Barrer Dar una trapeadita Lavar ropa Ahorita Os acabo de dejar Alisson A la escuela Y fui Pues pasar El sobres Porque pues Me queda de camino Pero el sobres Está chiquito Pues el que se pone Los miércoles Está chiquito Los diálogos Que se ponen El viernes Domingos Y todo eso Está grande Entonces ojalá Y esta semana Si puede ir el sobres El viernes Y les grabo Un videito De Hall de Tianguis O algo así Que más les iba a decir Bueno Dejé la bebecine Y ahorita ya puse Ropa para lavarla O sea Neta les digo Que soy una persona Muy ocupada Si escuchas ruido Es porque tengo La ventana abierta Y no la quiero cerrar Porque siento Como que está haciendo calor Si Está bien descendida En mi cama Yo lo sé Muchas gracias Que bueno que lo notaste Miren como quedaron Las brochas Como les dije ayer Bueno Todavía no se secan muy bien Pero quedaron manchadas Bueno Las blancas O sea Vine extrañamente Las blancas Son las que se limpiaron Mejor que las Pues que las otras Bueno Es que creo que Todas las cerditas Son blancas De las puntas O sea Todas las brochas O sea Parece que ni la lave No importa Es que estaba pensando En que si quedan manchadas Así Cuando me apliquen El maquillaje Me manchará Lo vamos a descubrir Más al rato Que me maquillé Como les dije Pasé el tianguis Y les voy a enseñar Mis compritas Creo que este video Es solamente De compras Así pequeñas Y pues Pues ni modo Es lo que hay Lo siento mucho Lo siento En verdad lo siento Creo que sí Me da como vergüenza La neta me da vergüenza Que yo les vaya A editar este video Y se los vaya a subir Pero pues ni modo Les digo que es lo que hay Y si no les subo esto Pues no les voy a subir nada Y pues el chiste No es subirles nada Es subirles cualquier cochinada Con tal de estar al corriente Creo que no es así Es mejor cantidad Que calidad No lo sé Solo va de acá Para que lo pince Bueno el punto es Que fuimos al tianguis Y compramos una que otra cosita Bueno muy poquita cosa Y yo estoy aquí Para mostrarles Porque yo sé Que me encanta ¿Dónde estás? Estás acá ¿verdad? Yo sé que me encanta El chisme Igual que a mí Y me encanta ver Lo que consigue la gente A un buen precio Un precio decente En el tianguis Y pues ni modo Te va a dar el gusto Te va a dar el gusto De mi totear Para que al rato Cuando me mires con eso O mires a la bebecina Y con eso digas Lo compré en el tianguis Y le costó 10 pesos Así Bueno ya Estoy hablando mucho Pero es para rellenar ¿No? Bueno Ay no ¿Qué estoy envergüenzando? Sinvergüenzame así Compré este suatecito Bueno Es como un suéter De cuellito así Es como azul marino Bueno no es como azul marino Es azul marino creo Pero un azul marino así como triste Como que no está feliz Me lo dieron en 50 pesos Está pues está nuevo O sea literal Trae las etiquetas y todo Es para hacer ejercicio Y me gustó mucho Solamente que es ese Y a ver si no me queda muy apretado Si me queda muy apretado Pues se lo voy a dar a la bebecini O si le queda muy grande a ella Se lo voy a dar a mi hermanita A la bebecini le compré Este chorcito Que está como muy Muy casual Me gusta mucho este tipo de chorcito Porque se los puede poner Con unas mallitas Y unas botitas Y se le ve muy lindo Aparte el color está muy bonito O sea lo que me llamó Mucho la atención Es el color Está muy bonito O sea este es XS Me imagino que de muchachita O de niña No de muchachita Porque de niña Ya se mira como grandecito Pero la bebecini Está ya 10 Está ya 12 O sea es que está bien larguita Pues está chiquita Pero está muy grande Está muy alta Yo digo que ya no va a crecer Es que guéchense Mi teoría es que Va a crecer mucho en la primaria Y ya cuando salga Antes de que salga de la primaria Ya no va a crecer Porque a mi me pasó así O sea yo era de la super Altas del salón De toda la primaria Y después de que salí De la primaria En la secundaria Ya no crecí O sea me quedé con Esta estatura Mide 1.59 Porque pues A uno no le alcanza Para el otro centímetro No muy carísimo Carísimo eso Y pues ya O sea ya no crecí Pero yo era alta Pues y todos me decían Ay está bien alta La niña Y que quien sabe que más Pero ya no crecí pues Ay voy a bajar Un poquito más esto Yo supuestamente Ay es que hay un cochinero En la cama Está toda descendida Otra cosita Que también compré De hecho todo lo compré En el mismo lugar Les dije Cuando me costó este Me costó 30 pesos O sea está Está muy bien Y ahorita lo voy a mechar Lo voy a mechar Lo voy a meter a lavar Y por último Pero no menos importante Me compré una básica Así una Como playera En Negra Porque Pues no sé Esa es talla L Me gusta mucho Porque me va a quedar Versailles Con cualquier cosa Se ve bonito Pues es una básica Y ya Huele bonito O sea Las tres cosas Huelen a nuevas Igual les voy a dar Una enjuagada Porque uno nunca sabe Y pues Eso es Todo Chomorochom ¿Qué más les enseño? Pues nada Yo no tengo nada Que enseñarles Ni nada Que decirles Nada más Al rato No sé si mostrarles Mi cochinero Y luego mostrarles El después Ya que lo limpie Que me da vergüenza Pues Ay no sé Es que Esa mesita Que les digo Con mi marranero Me dice Por favor Límpiame Por favor ¿Qué estás haciendo? Te estás haciendo Huey nada más Y no me estás limpiando Pero Si hoy tengo Pero no Yo de qué ridículo Pero no sé Y me da flojera Y es que digo Al rato quiero grabar Reels Y no sé O sea No sé qué hacer No me da sueño No No me puede dar sueño Porque tengo que limpiar Ya decidí Que voy a limpiar O sea Hoy voy a tomarme Todo el día Para Toda la mañana En lo que le han listo En esta escuela Para Limpiar Tengo mucho sueño No tengo sueño Toda está en mi mente